¿Qué hay? Buenas noches. Oye, con pinzas esto, ¿no? Con pinzas, de verdad. Hay dos figuras presidenciales, es decir, Juan Orlando Hernández ahora con el hermano, con Tony, ¿no? Y por el otro lado, Pepe Lobo con el hijo. O sea, el narcotráfico cerquitita de dos mandatarios, es uno detrás del otro. Y quién sabe si la rascamos más atrás, pero por lo pronto esos son hechos. ¿Qué me tienes en el reporte, Kake? Fernando, como tú dices, dos mandatarios y dos mandatarios que están mencionados en este documento, ¿qué vamos a explicar? Es un documento bastante largo y contiene mucha información, pero vamos a ir poco a poco. Comienza el pasado 2 de agosto, cuando los fiscales federales que llevan el caso, por supuesto, narcotráfico en contra del ex congresista Tony Hernández, publicaron una moción preliminar introduciendo nueva evidencia a este caso, donde además de identificarlo como un narcotraficante de alto nivel, también lo acusaron de conspirar con su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, para brindar protección a grupos criminales. El documento de la Corte no identifica al presidente Hernández con nombre y apellido, pero lo describen como CC4 o con conspirador número 4, a quien describen como elegido presidente de Honduras a finales de 2013. Según este documento, ese mismo año, en el 2013, el entonces candidato Juan Orlando Hernández habría solicitado a un presunto narcotraficante hondureño que para la fecha ejercía un cargo político que le hiciera aportes a su campaña. Los documentos dicen que el aporte fue aproximadamente de un millón y medio de dólares y que el dinero era derivado del narcotráfico. La presidencia de Honduras ha rechazado los señalamientos asegurando que el presidente niega categóricamente las perversas y falsas acusaciones emitidas en su contra y dicen que los fiscales federales aquí en Estados Unidos únicamente basan la acusación en testimonios de narcotraficantes que fueron extraditados a Estados Unidos precisamente por Juan Orlando Hernández y que por eso buscan la venganza. El presidente también ha dicho que estos testimonios no se pueden comprobar y recuerda que fue durante su periodo en el Congreso que lideró el esfuerzo para lograr la extradición de este tipo de criminales a Estados Unidos. Como tú decías, él ya reconoció en el pasado haber sido investigado por la DEA, pero en ese momento dijo que no encontraron nada en su contra. Pero la acusación de Tony Hernández es más profunda, la acusación del hermano del presidente. Este documento de la Corte dice también que Tony Hernández en al menos dos ocasiones entre aproximadamente 2011 y 2013 ayudó a organizar asesinatos de narcotraficantes rivales. Michael Tain, que es abogado de Tony Hernández, al ser consultado por CNN dijo que su cliente niega estos cargos y que las recientes acusaciones son escandalosas. Además, cuestiona el hecho de que estos señalamientos no fueran presentados anteriormente a pesar de que Hernández fue detenido en noviembre del 2018. Y la defensa también dice que está muy interesada en conocer qué evidencia tiene la Fiscalía para sustentar estos hechos, ya que mantienen que Hernández es inocente y que será absuelto. Pero otra parte de este documento, Fernando, menciona a otro mandatario, el expresidente Porfirio Lobo, asegurando que también recibió aportes por parte del mismo narcotraficante a cambio de protección. El documento dice que este supuesto narcotraficante le prometió a Lobo dos millones de dólares para su campaña en 2009, de los cuales habría recibido al menos un millón, aunque en alguna parte del documento también habla del pago de los dos millones completo. El presidente Lobo ha negado estos señalamientos y ha usado su cuenta en Twitter para pedir la renuncia inmediata a Juan Orlando Hernández, basándose precisamente en la acusación formulada aquí en Estados Unidos, esa acusación donde él mismo aparece mencionado. CNN no puede confirmar, no hemos podido confirmar si el presidente Lobo enfrenta o enfrentará una acusación formal acá en este país, pero recordamos que su hijo, Fabio Lobo, fue condenado a más de 20 años de cárcel en el 2017 por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, Fernando.